Hola, en este vídeo conocerás cuál es tu piedra natal. Muchas culturas creen que las piedras poseen poderes místicos y que todos podemos beneficiarnos de sus propiedades, pero tenerlas asociadas a tu mes de nacimiento y usarlas te dará buena suerte. La lista de las 12 piedras natales se originó en Polonia entre los siglos XVI y XVIII y en el 1912 la Asociación Nacional de Joyeros dio a conocer el listado de piedras modernas que se conocen actualmente. Por eso cada mes tiene su propia gema, atribuyendo un significado. La piedra de nacimiento de cada uno está envuelta en mitos y leyendas que aseguran que trae buena suerte y poderes terapéuticos. Se puede usar de distintas maneras, creerlo o no depende de cada cual, aunque un poco de magia te puede llevar muy lejos. La magia es un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible y aprender las lecciones de ambos mundos. ¿Quieres descubrir cuál es tu piedra natal? Comencemos con el mes de enero. La piedra natal de enero es el granate. Los granates pueden existir en varios colores, pero los tonos rojos son los más comunes. De hecho, su nombre proviene de ese tono rojo intenso muy semejante al de las semillas del fruto de la granada. El granate simboliza la lealtad, la confianza y la amistad verdadera. Se dice que está asociada con el amor, que enciende la pasión y el romance. Se le denomina la piedra del valor porque proporciona fuerza de voluntad y seguridad en sí mismo, aportando coraje y esperanza. Se le considera un amuleto de protección para los viajeros, pues la leyenda antigua cuenta que Noé colocó un granate en el mástil de su arca y le iluminaba el camino de día y de noche. Se dice que tiene la capacidad de levantar el ánimo a todo aquel que la aporta, pues se le considera energizante. Destaca su poder curativo en asuntos relacionados con la sangre, debido a que tiene una profunda conexión con nuestros corazones y nuestro flujo sanguíneo. Piedra natal de febrero, la amatista. Esta se considera una de las variedades de cuarzo más bellas. Siempre ha sido asociada con la realeza. Su color violeta púrpura puede variar de intenso a menos intenso según la cantidad de hierro que contenga. Es una piedra muy relajante, uno de los mejores tranquilizantes naturales que existen. Es buena para la meditación, ideal para aliviar el dolor de las tensiones físicas y psicológicas. Se dice que es una piedra mágica que aporta serenidad y equilibrio a quien la aporta, que elimina la negatividad y el miedo al fracaso, haciendo que su portador logre una espiritualidad más intensa. Es capaz de disipar los malos pensamientos y acelerar la inteligencia. Es conocida como la guardiana de la mente, pues tiene la capacidad de protegernos y alejarnos de las adicciones y malas costumbres. En la antigüedad se utilizaba como antídoto contra la embriaguez. Hoy en día el significado que se le otorga a esta gema es que ofrece paz, tranquilidad y protección. Piedra natal de marzo, agua marina. Su color azul pálido recuerda las olas del mar en calma. Era la piedra favorita de los marineros. Estos la utilizaban como amuleto de protección para un viaje seguro. Esta gema ha mantenido un lugar importante en las relaciones. Durante mucho tiempo, el agua marina se consideró uno de los mejores regalos de boda porque inspira la verdad, visión y claridad, lo cual es perfecta como símbolo de una larga unión y el amor. En la actualidad se asocia con la paz y la alegría en las relaciones y aún se cree que esta piedra puede ayudar a revivir el amor entre una pareja distanciada. Se le considera que templa el carácter, ofreciendo calma a quien la lleva, pues tiene un efecto tranquilizante, relajante y purificador. Se dice que aumenta la fuerza, la expresión creativa, la sabiduría y claridad de mente. Se cree que su poder se basa en el restablecimiento de la autoestima y que tiene la capacidad de mejorar las habilidades comunicativas, la fortaleza y la confianza de cada uno. Se piensa que la piedra agua marina calma emociones, cura traumas, viejos miedos y ayuda a mejorar la depresión. Piedra natal de abril, el diamante. Este es el mineral más duro que existe en la naturaleza. Está relacionado con lo invencible. Desde siglos ha sido conocida como la principal de todas las piedras preciosas. Se le considera una de las gemas más deseadas. Su belleza, dureza y la escasa frecuencia lo convierte en la piedra más cara. El diamante símbolo de amor eterno representa el amor, la dicha, el valor y como su propio color indica la claridad. Es el símbolo más elevado de la luz blanca y es considerado un signo de compromiso y fidelidad. Durante miles de años el diamante ha simbolizado la riqueza y se cree que es una piedra que atrae la abundancia. Según las teorías y creencias tiene la gran capacidad de guardar la energía positiva a quien se la aporta, liberando el flujo de energía negativa y protege de las vibraciones y los pensamientos negativos. Se dice que tiene efectos que abarcan todo el cuerpo energético, que equilibra las cualidades personales, tiene la propiedad de alegrar el espíritu, desarrolla el cariño, la ternura, limpia el dolor emocional y mental, reduce el miedo y provoca nuevos comienzos. Piedra natal de mayo, esmeralda. La esmeralda se le conoce como una de las cuatro grandes gemas, junto con los diamantes, los rubíes y los zafiros. Esta ha sido altamente valorada durante miles de años, en casi cualquier cultura y civilización del mundo. Era una de las gemas favoritas de Clopatra, última reina del antiguo Egipto. Una variedad de virtudes sorprendentes se atribuye a la esmeralda. Plinio el Viejo escribió sobre ellas en el siglo I. Decía que la vista se refrescaba y se restauraba viendo esta piedra preciosa. Muchas culturas la han usado como talismanes contra la mala suerte. Se utilizaba en rituales religiosos y como prenda de jerarquía. El color verde profundo de la esmeralda representa la primavera, nueva vida, vitalidad, fertilidad y abundancia. Simboliza el amor, el renacimiento, la eterna juventud y la inmortalidad. Cuentan que los antiguos la apreciaban por ser reconocida de combatir el envejecimiento y rejuvenecer, vitalizar los órganos debilitados. Estas se les dejaba las momias para garantizar una juventud duradera en el más allá. Se dice que son benéficas en cuestión del corazón y el amor, que tiene el poder de apaciguar, por lo que está relacionada con la paciencia, la tranquilidad, la relajación y la serenidad. Se cree que portar una esmeralda aumenta la memoria, que atrae buena suerte, la felicidad, la amistad, seguridad y la paz. Piedra natal de junio, la perla. Esta es considerada una gema preciosa porque entra dentro de la clasificación que comprenden las piedras preciosas, pero no es un mineral de la tierra. Es la única piedra de nacimiento que deriva de seres vivos debido a que se encuentra entre las ostras marinas. Esta gema es un tesoro que viene del fondo del mar, un milagro de la naturaleza. Su formación comienza cuando una partícula se introduce accidentalmente en un molusco. Este comienza a protegerse cubriendo lentamente el cuerpo extraño que ha invadido su concha, con una sustancia llamada nácar. Finalmente la partícula termina cubierta por capas de nácar formando una perla. Y debido a este proceso que puede tardar hasta 10 años, la perla es símbolo de la buena suerte, la humildad, la inocencia, la castidad y su principal característica, la pureza. Algunas civilizaciones creían que estas eran lágrimas de los dioses. Se dice que tiene el poder mágico y la fuerza de atraer amigos, el amor, despertar pasiones y que favorece la integridad personal. Dota a quien la aporta de salud y tranquilidad. Están llenas de buenas vibras para la prosperidad y la felicidad. Esta gema representa la sabiduría, la inteligencia, la lealtad y fidelidad. Una joya que lleva una perla tiene un significado muy profundo para quien lo recibe, pues las intenciones que lleva ese regalo demuestra la honestidad y la pureza de los sentimientos. Piedra natal de julio, el rubí. El rubí es una piedra de gran durabilidad. Es el mineral con más dureza después del diamante, conocido desde la antigüedad como el rey de las gemas. Y es un mineral que pertenece a la familia del corindón. Su color es rojo profundo con un tono ligeramente púrpura, que a veces se le describe como sangre de paloma en referencia a su rojo intenso. El rojo es el color de nuestras emociones más intensas, amor e ira, pasión y furia. Se les relaciona con el amor apasionado. En algunas partes del mundo significaba paz, armonía y poder. Mientras en otras era señal de buena salud, riqueza, sabiduría y vida amorosa. Pero tradicionalmente se asocian con la vitalidad, la energía, el coraje, la inteligencia, la fuerza y el éxito. Se dice que es una piedra que genera felicidad y pensamientos positivos, que despierta los sentidos y la imaginación. Mejora la confianza, da coraje para enfrentar los miedos y tiene la capacidad de llenar de optimismo a sus portadores, augurando la abundancia y el éxito. Según cuentan, en algunas culturas los guerreros incrustaban rubíes en su piel para tener coraje y protección en las batallas, pues afirmaban que esta piedra los hacía invencibles. En la edad media se creía que el rubí cuando se oscurecía era un aviso a su portador de que se avecinaba una desgracia, ya fuese un peligro o incluso alguna enfermedad. Hoy en día se usa en la hemoterapia para tratamientos de impotencia y frigidez, pues se dice que también es la piedra de la sexualidad y se cree que su energía es muy erotizante y energizante, que estimula todo el organismo, incluyendo los órganos sexuales, dando mayor potencia y fertilidad. Piedra natal de agosto, peridoto. Este contiene un color verde con un toque amarillo, pero puede variar desde el verde amarillento hasta el verde oliva marrón, dependiendo de la cantidad de hierro que contenga en su composición química. El peridoto es uno de los componentes de los famosos talismanes mágicos con propiedades curativas y de protección. Durante mucho tiempo se ha creído que aparta el mal. Esta piedra está vinculada con la fuerza, el equilibrio, la paz y el descanso. En la antigüedad se creía que podía deshacer hechizos, que protegía contra los espíritus malignos y que eliminaba la ansiedad. En la actualidad se cree que portar o usar una joya que llega un peridoto puede ayudar a aumentar la solidez financiera y la satisfacción de la vida, que reduce el estrés, elimina los pensamientos negativos, trae salud, buena suerte, estimulando nuestra mente. Se dice que es una piedra asociada con la prosperidad, la lealtad, la honestidad, la felicidad, el optimismo y que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. También se cree que el peridoto puede tratar enfermedades, usándolas cerca de la zona afectada, tocando la piel, porque es capaz de absorber la energía negativa causante de la dolencia. Piedra natal de septiembre, zafiro. Su color más común y popular es el azul intenso, pero los zafiros no son únicamente de este color. Existen de otros colores que son considerados zafiros de fantasía. El zafiro pertenece a la misma familia de los minerales que es rubí. La única diferencia entre estos es su nombre y color. Los antiguos persas conocían al zafiro como la piedra celestial y creían que la tierra reposaba sobre un zafiro gigante y que su reflejo era lo que daba color azul al cielo. Esta piedra preciosa en la antigüedad se utilizó para tener claridad en sus pensamientos. Es un excelente talismán protector de ataques psíquicos, mentales y emocionales. El zafiro simboliza la verdad, la sinceridad, la confianza, la nobleza, la integridad y la lealtad. Según las leyendas de la edad media, los zafiros brindan protección al ser amado. Se cree que otorga los dones de la satisfacción, la prosperidad, la alegría, la belleza, la paz interior y que fortalece el ánimo y elimina el estrés. También se cree que proporciona sabiduría, aprendizaje y agudeza mental. Se dice que meditar con un zafiro en la mano te ofrecerá visiones claras para cumplir tus objetivos, que su color azul se asocia con el orden de la mente, que otorga fortaleza, concentración y capacidad para solucionar problemas. Piedra natal de octubre, ópalo. Estos se encuentran en una amplia variedad de colores fascinantes que surgen según la luz. En la antigüedad algunas culturas creyeron que era la más poderosa de todas las piedras preciosas, por contener y exhibir todos los colores de todas las gemas y por esa razón ha sido considerada la piedra más mágica y afortunada. Los antiguos griegos decían que eran las lágrimas de Zeus tras haber derrotado a los titanes. El ópalo es símbolo de la confianza, fidelidad, lealtad y la pureza. Se relaciona con la suerte y la magia y al ser una piedra tan llamativa ha sido asociada con la pasión, las emociones, el amor, las relaciones románticas, la lujuria y el deseo. Se dice que tiene la capacidad de equilibrar las energías y proteger contra los miedos a quien la aporta, que mejora la estabilidad emocional, la imaginación y los sueños y ha sido reconocida por ser beneficiosa para el sistema inmune. También se dice que ayuda a fortalecer la memoria y que mejora la visión. En la Europa medieval era reconocida como la piedra del ojo, pues estos creían su eficacia y poder para curar y relajar los ojos. Esta piedra preciosa es maravillosa para meditar, relajar el cuerpo y centrar la mente. Se cree que el ópalo da confianza a todo aquel que la aporta de alcanzar sus objetivos, que inspira creatividad y la autoexpresión. Psicológicamente potencia la autoestima y ayuda a entender tu propio potencial. Esta gema, al ser una piedra tan colorida, puede ofrecer todos los beneficios de curación en la gemoterapia. Piedra natal de noviembre, citrino. Este pertenece a la familia del cuarzo y su color, que puede variar de amarillo pálido al anaranjado, lo hace perfecto para conservar un poco el calor del verano en los meses de frío. El citrino representa el sol, la luz y la calidez. En la antigüedad se creía que esta piedra era un regalo del sol y que era la piedra de la felicidad. Se utilizaba como talismán para protegerse de problemas de piel y de los malos pensamientos. Ha sido utilizada desde siglos como una piedra energética y se la asocia con la vida del cuerpo y la mente. Se dice que aporta vitalidad, salud, alegría, energía y prosperidad a todo aquel que la aporta. Está relacionada con la mente abierta y la claridad en los pensamientos, que protege contra las emociones negativas, eleva la autoestima y la confianza en uno mismo, potenciando la motivación, la autoexpresión y la creatividad. Aún se cree que el citrino absorbe y transmuta las energías negativas, por lo que se le considera un escudo protector y se piensa que posee un efecto fortalecedor del sistema nervioso y que ayuda a aumentar el control de las propias emociones. Piedra natal de diciembre, turquesa. La turquesa es una gema que está compuesta de aluminio y cobre. Los iones de cobre son los que le dan esa tonalidad verde azulada. Cuanto mayor sea la intensidad azul, más cantidad de cobre tendrá. Esta es una piedra protectora que ha sido usada como amuleto desde tiempos remotos. Se le denomina como una gema multiuso, pues se dice que trabaja en una buena salud física general. Es símbolo de protección, portadora del éxito, la relajación, la felicidad y la prosperidad. Se le conoce como la piedra de la suerte. Se dice que es una piedra sanadora, muy eficaz, que ofrece bienestar al cuerpo y espíritu. Que está vinculada en el sector psicológico, donde se piensa que fortalece mentalmente. Proporciona calma interna, reduciendo la ansiedad, la depresión y el estrés. De hecho, se ha extendido la creencia de que la turquesa cambia de color dependiendo del estado de ánimo de su portador. Se cree que la turquesa debe recibirse de un amigo, pues el poder de protección contra el mal es activado por la piedra cuando se asocia con la amistad. Esta es la piedra tradicional del mes de diciembre en el listado de piedras natales, pero en el 1952 la organización de joyeros añadió al circón y en el 2002 se añadió la tanzanita. El circón y la tanzanita han sido añadidos al mes de diciembre porque se cree que también ayudan a proteger contra las malas energías y que atrae la riqueza y la salud. Ahora ya sabes cuál es tu piedra de nacimiento. Has conocido parte de su historia, su tradición y todos esos poderes mágicos atribuidos por culturas desde tiempos inmemoriables. Poderes que a pesar de no tener comprobación científica, aún se siguen usando en la actualidad. Bueno, espero que hayas disfrutado del vídeo y si te ha gustado no olvides regalarme un like. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.